Hola amigos soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo video, perdón si no hablo tanto plebes normalmente me duele la garganta ahorita y quería grabar este pequeño video no se como empezar este video plebes, pero para decirles esto wey arena me mando un regalo bastante interesante, no lo he reclamado porque queria hacerle este video me da un poco de cura wey, porque no se mamen wey, osea a ustedes yo digo que les llego wey, pero wey a mi me da risa wey, watchen, watchen hola sobreviviente, queremos ofrecerte una disculpa y recompensarte por los inconvenientes causados osea por los hackers y todo eso que ha pasado en Free Fire, reclama aquí tu compensación, gracias por el apoyo un miserable, una miserable medalla camino del pase elite wey wey, wey, nos bajan como 20, mas de 50 puntos wey, cuando nos mata un hacker wey, a veces 20 por ahí dependiendo en que, en que top nos mate un hacker y en compensación nos dan una medalla una medalla que no me van a dar nada no machi garena, neta te pasas pero aun asi lo acepto una medalla wey, una medalla wow, que podre reclamar con esto wey nada wey wow wey, neta se pasaron de lanza eh se pasan de lanza wey, neta wey cuando salga la tienda misteriosa te voy a dar 100 diamantes ya dijiste, porque me los debes si, por eso, porque no me gusta deber cosas a mi tampoco wey a mi tampoco a que no Luis, tu les debes, tu les debes 1100 si wey, me debes 1100 diamantes hey, si me sigues diciendo esas madres, no te la voy a dar punto wey no, pero si siquiera me los vas a dar wey, ya te conozco mira, el día que me des esos 1100 diamantes wey te voy a respetar me voy a besar con el tabo hoy me van a tocar la flauta, ya verás arre, ya, ya, ya te lo juro wey, te lo juro ya ronquiste uy, cayó un desodor aquí enfrente, vamos yo ya tengo armas wey que tienes armas piso 1 lo que me van a... atrás de mi le di un hecho de 170 wey está tocadísimo wey juntalos Luis, yo te cubro eh, aquí en la pared verde wey lo van a ir a juntar a la morra que tumbé ah wey, la juntaron, el vato se salvó wey me voy a quedar con la car con agitamento mientras que... están en SW wey la morra que está vestido todo de negro esa es la que no tiene vida wey vénganse conmigo, vénganse conmigo ya tengo M14 con agitamiento mira, allá están wey ¿dónde? aquí en 240, abajo de la montaña wey no lo veo wey ni yo ¿lo ves wey? no wey, estoy bien ciego wey yo me tiré por pavoso wey le di a saltar por el Rory ah, ya lo vi se subió la galita ¿de que sienta? yo le di un golpe nomás de 50 wey ay wey, casi le doy, pero la maldita mira por defecto se me mueve wey ¿dónde está? ahí está la garita wey mira wey, es neta wey, se me mueve wey como me se espera el por defecto wey lo cambiaría control total en caliente wey por si son mira wey, pero... es neta wey, se me mueve la mira cuando disparo wey está todo así wey, estoy mirado wey, no me puede disparar wey, me atrope, me atrope buena wey, wey, me ciclé yo solo aquí arriba wey wey, se me hace... eh wey, no tumba a nadie wey, que vergüenza doy wey no tumba a nadie wey, que vergüenza doy wey no tumba a nadie pues la morra esa, la cansaron a juntar y se cansó a escapar y uno de ustedes lo mató ¿como se le llama a estas partidas wey, que son rápidas? eh... rankeadas rankeadas no, según yo las rankeadas son como fáciles no, las rankeadas son las que... cuando nos tocan botsitos a ver, la... mira, las rankeadas son cuando toca alguien de rango muy bajo aquí no hubo gente wey, porque está el mejorador de chaleco aquí wey yo lo voy a agarrar wey ah, no si hubo gente wey yo creo que va a agarrar gente aquí wey porque hay un grafiti ¿tiene vino? ¿tiene vino? no eh... 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 necesito mochila aquí el 3, aquí está el 3 aquí hay unas 3 wey no wey, como que vinieron a lootear no lootearon nada wey hay una pareja que ya agarran como que vinieron a marcar... vinieron a marcar los muñados como el... el antidiol lo dijo en el video eh... vamos a... vamos a irnos a zona de una vez wey, antes de que nos agarran por arriba ah, perro, trasero, 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 trasero wey, wey ah, no puedo hablar, no puedo ni decir el nombre ya está cerrada con 3 hay gente arriba casi lo tomo ya lo tiré bueno ruchamos, ruchamos un pecho de... uy, dejé bien tocadísimos a todos eh le doy un pecho de a 2 de 130 3 veces tiré, 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 tiré no le diste a ninguno más? no vamos Vanessa tiene caca en el cero piso bueno mames piso uy, no comas caca buena me caí no mames no comas caca por favor y el vato se cayó ay no antes yo se mamame wey hay una... hay... 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 hay mira por 4 ahí wey me rafaguea a 2 wey con las copetas yo no... Luis de arriba, de arriba, de arriba ya los... ¿en serio? está así pero... ¿dónde está wey? díganle mi coordenada porque no lo veo no sé wey no le diste a... en la tirolesa, en la tirolesa wey pero quítate wey quiero disparar uy le dije 118 a ese vato wey pero... a ver si me controla el daño pero cúrate wey que haces disparando todo sin vida loco si es que casi lo mato Minecraft wey vete para abajo con nosotros wey ¿quién se le ocurre disparar sin vida? pues lo tumbé no, 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 no lo tumbé pero casi mi sacrificio no fue el barrio ay verga le pegué uno en la cabeza en 95 no sé por qué me contaron los 90 minutos ay, 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 estos vatos tengan puro el revivre un tiro con paredes muy fuerte ahí marque a uno wey pero este vato... ya no tengo paredes hijo no tiene paredes uy tiene... este vato tiene dos rompe paredes también wey casi lo tomo, se quedó un tiro eh le di piso a uno? bueno ya estaba en su carro ya lo mate queda el de la... el de la roca wey ahí lo marque uy, uy, uy ya, ya júntame, 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 júntame está tirado de resboot casi lo tiro, está un tiro, está un tiro no, 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 que uno me voy a juntar mientras este ahí viene Vanessa, ahí viene Vanessa o unos dedos, Luis Mílex, no sé se va a eliminar está uno arriba del techo, está uno arriba del techo uy, con BSS con editamiento wey júntame, júntame, júntame antes de que me mate con BSS con editamiento ahhh wey como hiciste? wey, a la madre wey, está en el techo arriba en 2.40 pfft wey, casi me... miraba la luz wey, casi miraba a mis abuelos wey o los esperamos en zona please, que les parece? ya lo mate buena, buena nada más queda uno con curativa, ya saben me estoy riendo está, 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 está estau, está está, está a la cama esta viejoby, no, está, está el vato está atriba wey wey, está en una roca wey no, mira, voy a tirar una negotiate b- casa y por ahí va a estar ah no como? global viste ya, yo ni le vi yo lo? ae me lo robe, me lo robe mesmo Me debe 100 diamantes aún así hombre Ay papá y Kill, mira le rompé la cabeza Ay no fue bueno eh Wey estoy en nada de derail cover Wey estoy en nada de derail cover